El coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Antonio Molpe Ceres, urgió al país a que acelere la reconversión hospitalaria y los servicios sanitarios para enfrentar la pandemia que ha entrado en una fase de transmisión generalizada del COVID-19 en el país. Debe seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para ampliar las medidas para detectar, aislar y tratar a los casos. A la fecha, en América Latina se han reportado más de 850 mil casos y alrededor de 40 mil fallecimientos, detalló el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, Cristian Morales. En esta fase, la Agencia de la ONU para la Salud en las Américas recomienda regionalizar los esfuerzos de mitigación y que los estados extiendan sus capacidades de detección. El gobierno mexicano estima que la pandemia causará entre 6 mil a 8 mil muertos. Explicó que en la mayoría de los países han fallecido entre el 50 y el 80 por ciento de los casos en terapia intensiva. Tratar de aplanar la curva que apenas comenzó a subir significa tratar de limitar el número de personas que ingresarían diariamente en los servicios de salud para evitar su colapso. La Secretaría de la Defensa Nacional ha contratado a 3.300 médicos para enfrentar COVID-19, aunque le faltan más de 1.000 especialistas. Y para abatir el déficit de enfermeras, el gobierno mexicano contará con 300 enfermeras cubanas que llegaron esta semana a la Ciudad de México, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera.